¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta al Mar del Future Fight Y sí, como leíste en el título, hoy vamos a subir a Jane Foster a Tier 2 Yo estoy realmente muy emocionado porque tenía ganas desde hace mucho tiempo de probar a Jane Foster Por fin he tenido la oportunidad, muchas gracias Skyhoney, te mando un gran saludo Si quieres saber qué tal funciona Jane Foster en Tier 2, te invito a que te quedes y veas todo el video Así que comencemos Hace ya bastante tiempo en el juego, cuando nos referíamos a Jane Foster Nos referíamos a un gran personaje que esquivaba y hacía mucho daño Y pues sí, este era uno de mis terrores hace mucho tiempo cuando jugaba al Marvel Porque cuando veía a una Jane Foster, casi siempre perdía Gracias a tantas habilidades que tiene, que salta, que esquiva, que da vueltas Y con ese daño increíble que en realidad tiene este personaje Ha pasado a ser de un personaje bastante usado a ser un personaje que pocos usan Pero yo sigo viendo que Jane Foster es un gran personaje Es que vean, tiene increíble velocidad, increíbles habilidades, increíble daño Poco se ha visto de la defensa porque nos han pegado muy poco Porque es que a veces ni la vemos en el suelo de tanto que vuela Es que vean habilidades, es que esa habilidad es brutal Increíble, este personaje Desde que salió a sus tier 2 la quise subir Pero es difícil conseguir sus biometrías en paquetes o las biometrías gratuitas del juego Pero es que es un gran personaje Jane Foster De verdad, como les comenté antes, era súper usada Y ahorita poca gente lo usa Y qué bueno que Skyhoney nos dio esta oportunidad para poderla probar Para subirla a tier 2 Así que ahora nos vemos en la siguiente prueba A falta de misión diaria Venimos a la misión de los X-Men Vamos a enfrentarnos contra Bestia Y veamos si Jane Foster es capaz de pasarse la misión de Bestia También recalcarles que esta es la misión de nivel 60 Cuando tengamos a Jane Foster en tier 2 Vamos a probar la misión de Bestia en tier 2 Dicho eso Continuemos Es que vean Jane Foster es un personaje muy bueno Muy excelente Antes era uno de mis favoritos Y no por nada Porque, o sea Lo más destacable de este personaje es que tiene muy buen daño Y tiene habilidades que Te hace desaparecer del mapa Es como si hubieran pensado que Jane Foster Si hubieran pensado en el futuro cuando sacaron a Jane Foster ¿Por qué? Porque tiene habilidades que hay muchos personajes que actuales en el juego no tienen Como habilidades Como esta por ejemplo Que está por todos lados del mapa Hace muchísimo daño en área Y hay personajes como Lash o Drax o personajes Que llevan más tiempo en el juego Que no son nada buenos Entonces Por esto hay que admitirle al Marvel Que se la sacó con Jane Foster Porque Hice un gran personaje Un personaje bastante bueno Y como pueden ver Al parecer también va a ser bastante útil Ya que es la reina de Asgard Entonces Jane Foster Termínese ya esto por favor Es que Bestia la aturde Pero ahí estamos Perfecto Muy bien Me encanta Yo le doy like Por Jane Foster Es más Los reto todos a dejar su like Vamos a ver cuantos likes juntamos Por Jane Foster Entonces Les doy un cortecillo Y ahora nos vemos Lastimosamente Ya jugó Shadowland Con Jane Foster Porque hubiera estado bastante interesante Ver la comparación De Tier 1 a Tier 2 En un piso sola Pero No ha sido el caso Entonces Les voy a enseñar Cómo tiene los cromos Nuestro amigo Sky Honey Honey Y como pueden ver Tienen los efectos en pantalla Y pues Algo que pueda agregar Este Pues aquí Que estos cuatro cromos A mí no me gustan Te recomiendo verte Mi video de cromos Que te va a estar apareciendo Por estos momentos Y es donde explico Cuáles son los mejores cromos Para mí Y la manera En La manera para conseguirlos Entonces Vamos a ver Cómo tiene equipada La Jane Foster Para serles sinceros Yo no sé Cómo la tiene equipada Yo entré Y la probé Tal cual Y pues Tienen los detalles Del personaje en pantalla Le pueden poner pausa Y compararlo Con sus Jane Foster Pero En lo que llevamos de video He notado Que le falta recarga De habilidad Entonces Esos cromos Compañero Mételes recarga De habilidad Como pueden ver Tiene un Uru Que tiene recarga De habilidad Ok En todos Tiene recarga De habilidad Y aquí Tiene penetración De defensa Buen bono Las habilidades Las tiene En más 5 Una No Todos en más 5 Tenemos el conjunto De proteger al capitán Este conjunto Lo que hace Es darle más defensa Si estás viendo el video Yo te recomiendo Que le pongas Turbo O le pongas Hulk Cabreado Y basta Tener una mejora Del personaje Bastante Optima Y de equipo Personalizado Tiene índice crítico Y lo demás No hay nada bueno Índice crítico Está bien No es mucho Lo que incrementa Pero pues también Está bien Y ahora ha llegado El momento Que todos Estaban esperando Al entrar A este video Yo también Estoy ansiando Bastante Poderla subir A tier 2 Mira nada más Que hermosura Jane Foster Bienvenida A la familia Dragon Hill De los personajes De tier 2 Nunca me voy a cansar De decir Que me encanta Subir personajes De tier 2 Y muchas gracias A todos Por prestarme Sus cuentas Para poder traer Un mayor contenido Al canal Y como pueden ver Tiene explosión De energía Que dice El daño de la habilidad Aumenta el 25 Y el adicional el 20 Aumento garantizado De esquiva Esto es perfecto Y aumenta el daño De rayo Perfecto Pero este tier 2 Suena bastante bien Sobre todo Por la esquiva Que gana Jane Foster Ahora vamos a poner En prueba Cuanta esquiva En realidad Es la que se puede notar Y nos vemos En unos segundos Yo creo que Los que ven Más seguido En mis reviews Sabrán Que me faltó Algo Si, si, si Te doy tiempo Para que pienses Para todos los que Para todos los que Pensaron que me faltó El jefe mundial Déjenme darte Un beso en la frente Porque Le atinaron Estaba tan emocionado Por subir a este personaje A tier 2 Que se me olvidó Jugar en tier 1 Contra el jefe mundial Del día de hoy Ah dragón Que vamos a hacer Contigo Por favor La verdad Es la segunda vez Que me pasa Este día He grabado Fácil Unos 5 videos Y pues Se me olvidó Jugar El jefe mundial De hecho En el video anterior En el que grabé También se me olvidó Jugar el jefe mundial No se cual video Vayan a ver primero No se el orden De los personajes De los videos Que he subido Digo que he grabado Cual van a ver primero Pero los van a ver Todos 100% Ahora Veamos el tiempo Que hizo la Jane Foster Pasándose esta misión Van a tener el tiempo Que hizo el tier 1 En pantalla Creo que si ganó tiempo Ustedes lo van a estar viendo En pantalla Según yo En tier 1 Había hecho Con un minuto y cacho Pero Lo van a estar viendo Y ustedes juzguenlo Estamos de regreso Jane Foster Tier 2 En la misma misión De los X-Men Contra Bestia Pero ahora Estamos jugando La misión Donde Bestia Ya en teoría Es Tier 2 Entonces vamos a ver Que tanto le cuesta Pasarse esta misión Y como pueden ver Los enemigos Se nota Que ya son Tier 2 Aguantan más Los golpes Pero Lo que no saben Es que tenemos A la Jane Foster Con el Miljornil Que les va a partir La cabeza De un carachanclazo Y pues Va a pasarse Esta misión 100% Así que Jane Foster Por favor Échale ganas Dele duro Al almendruco Y pasarse Esta misión Es normal Que te aturdan Porque Pues así son Los enemigos Te aturden Pero Tú con tu martillo Y con Con esa velocidad Que te cargas Vas a ser capaz De pasarte No sé por qué El juego automático Utilizó esa habilidad De ahí Le doy Menos 10% Al juego automático Por usarme La habilidad Número 5 Cuando le quedaba Un enemigo La verdad Que lástima Que desperdicio De habilidades Pero bueno Eso si es un desperdicio Para que vean Ahora usa la 5 Por favor Ahí estamos Bien 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 Es que la habilidad Número 5 Causa bastante daño Está muy bien Pero no estamos aquí Para ver a bestia Jane Foster Así que Péguele Por favor Péguele Péguele Al parecer Jane Foster Tiene algo de resistencia A la electricidad Porque no me la aturdía Normalmente Al personaje Que dejan allá adentro Según yo Lo aturden Por el parecer Jane Foster Le vale Mamaycol Y aún así Es capaz de vencerlo Y esto está Muy porque muy bien Ahora nos vemos En la siguiente prueba Ha llegado el momento De enfrentarnos Contra Asedio de villanos Y como pueden ver Metí a Coulson Y a Inferno Para ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se preguntarán Porque estoy Muy pero que muy seguro De que Jane Foster Va a ser capaz De pasarse El asedio de villanos Ahora es cuando Posiblemente Quedo mal Ante todo Si esto queda grabado Pero yo diría Que Jane Foster Es capaz De pasarse El asedio Así que por favor Jane Saca todo tu poder Eléctrico Y tu aumento De daño Miren Es que Si nos falta Algo de recarga En los cromos Por eso es muy importante Siempre En los cromos Yo creo que Lo más recomendable Es meterle Entre un 25 A un 30% De recarga de habilidad En cromos Sé que puede sonar Una bonificación Bastante alta Pero Con eso van a tener Una muy buena recarga En todos sus personajes Porque todos los personajes Tienen Un tiempo Una Una espera Diferente Entonces Entre Más cercano Tengas La recarga De habilidad Del 50% Pues Va a estar Mucho mejor Porque tenemos Mucho tiempo Muerto Y pues Posiblemente Hasta eso Nos pueda costar La victoria Pero que nunca 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 Te rindas Antes de tiempo Y pues Todavía nos quedan 40 segundos Para poder Destruir A Ultron Así que Jane Foster Por favor A darle duro Al almendruco Pues que Tampoco sé Que tanto De esquiva Haya ganado Porque pues Como que no se nota Mucho Y le están haciendo Bastante daño Y pues es lo que Les digo De la recarga La recarga De habilidad Nos quedamos Sin habilidades Por muchos segundos Pues aquí ya saben Que el tiempo Es oro Y nunca Mejor dicho Porque Estamos siempre En este juego Estamos en contrarreloj Menos en los jefes mundiales Y no No me lo creo No me lo creo Que no lo vamos a poder Pasar por la recarga De habilidad No Jane Foster Jane Foster No me digas esto Ah Es que eso me pasa Para Es que para que Para que metía A los personajes Y me cago en todo No Pero como vieron Realmente estuvimos A nada De poder pasarla Lástima Que pues Que la recarga De habilidad Si nos haya hecho falta Ay Que fail Realmente Con eso De la recarga De habilidad Para que vean Que si se Si se necesita Una buena recarga Porque Si hubiéramos tenido Una mejor recarga Pues ese asedio Hubiera quedado Finicitado Pero si Ahora estamos Contra jefe mundial Media noche Próxima Tenemos a Loki Y a Sif De equipo A Jane Foster De líder Porque nos da Resistencia al rayo Y aparte Nos da Daño crítico Y pues era Mucho mejor liderazgo Que las otras dos Que nos da Resistencia mental Y PG Entonces Si de casualidad Alguno de los dos Tuviera recarga De habilidad Pues lo hubiéramos Puesto recarga De habilidad De liderazgo Pero pues no ha sido El caso Entonces Jane Foster Por favor Activa tu tier 2 De esquiva Así me gusta Nena Usa tu esquiva De verdad Uff Uff No se si ahí Cuanto habrá esquivado Pero para que vean Lo necesario Que ocupa Un tier 2 De esquiva Porque de verdad Hay veces que Sin esquiva Se te mayuga Y si se te mayuga No vale la pena Subirlo a tier 2 Entonces La verdad Es muy Porque muy necesario Esquiva en un tier 2 O esquiva O invencible Cualquiera de los dos Es buena opción Y pues también Necesitamos Recarga de habilidad Y necesitamos Ataque Porque los cromos Uff Los cromos Si están Un poquito Muy básicos La verdad Entonces Realmente es para que sepan Que tan necesarios Son tener buenos cromos En la cuenta Porque Realmente Bueno es que Tanto El conjunto De isos Pues tenemos defensa Cuando ocupamos Ataque Y pues en el equipo Personalizado O nos vendría bien Un invencible O nos vendría mejor Este Un aumento De daño Y pues bueno Espero que les haya Encantado este video Antes de culminarlo Quisiera decirles Este consejo A Sky Y el consejo En general Para todos ustedes Siempre que vayan A equipar A un personaje Pónganle Un conjunto De isos De isos De ataque Ya también Tengo un video Explicando De los conjuntos Que también Se los voy a dejar Por esta parte Del video Es muy importante Que le pongas Conjunto de ataque A tus personajes Y le pongas Un obelisco Que vaya de acuerdo Al personaje Ya sea en este caso A Jane Foster Aumento de daño En rayo Con aumento Del ataque Por 140% O algo parecido O que le hayas Puesto invencible Entonces Esos son consejos Para todos Eh Ustedes Tómenlos como quieran Yo les doy consejos Ustedes aprovechenlos Y van a ver Que sus cuentas Van a mejorar También el tema De los cromos Es muy importante Recuerden ir a visitar Mi video hablando De los cromos Que también O ya lo tuvieron Hace rato en el video O ahorita mismo Les va a estar Apareciendo en pantalla También Vayan a verlo Porque vale la pena Les va a mejorar Mucho la cuenta Ese video Y pues espero Que les haya encantado Veamos cuantos likes Juntamos por Jane Foster Lástima Que Pues que nos faltaba Ahí un poco de recarga Un poco de daño Un poco de obeliscos Diferentes Pero bueno Eso ya es Dependiendo del daño De la cuenta Si quieres arreglarla Ya vi que tienes Un obelisco Que le podría venir Bastante mejor A Jane Foster Es de 3 estrellas Pónselo No siempre tiene que ser Un obelisco De 6 estrellas Que sea Más bueno Que uno de 3 estrellas Eso es mentira Un obelisco De 3 estrellas Puede venirte mejor Que uno de 6 estrellas Es otro consejo Nunca Nunca se vayan Por el número De estrellas Que tiene el obelisco Porque puede ser Que un obelisco De 3 estrellas Te sorprenda Y sin nada más Que comentarles Recuerden Que se pueden suscribir Dejar su like Y comentar Que les pareció Jane Foster Ustedes ya lo tienen En tier 2 Ustedes la recuerdan O son muy nuevos Y no sabían Del poder de Jane Foster Antes como les comenté Era muy bueno El personaje Y en este momento Les van a estar apareciendo Varios videos En pantalla Ustedes le pueden dar Click para ir a verlos O suscribirse Picándole a la bolita Que les apareció De mi canal Yo soy SirDragon Y nos vemos Hasta la próxima Adiós